Hola chicas y chicos, bueno ya veis, estoy aquí en la cama, en mi habitación, después de comer me he tomado ya mi café, estoy aquí en mi sitio favorito, aquí es donde yo descanso, me relajo. Bueno chicas y chicos, primero os voy a saludar, como siempre, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Los Retos de Anne y te invito a que te quedes por aquí, a hacerme un poquito de compañía. Hoy, bueno, me voy a desahogar, la verdad es que no he preparado nada de cómo voy a decir las cosas, o sea que voy a ir soltando las cosas tal cual me siento, tal cual me vienen las cosas. Y no sé cómo habré puesto en el título, no sé nada, no sé nada, pero bueno, que pues eso, que estoy de bajón, no sé, hoy pues he tocado fondo, he tocado fondo. A ver, que no ha pasado nada grave, ¿vale? Que no ha pasado nada grave y ahora ya estoy un poquito mejor. A ver, ya os conté que en mi trabajo que nos iban a auditar, ¿vale? Teníamos una auditoría importante para la empresa y bueno, yo creo que de hecho en los últimos vídeos pues os iba actualizando así mínimamente. Yo creo que ya os comenté que me habían sacado dos faltas, ¿vale? Pero bueno, yo tampoco era consciente de la gravedad de la situación. A ver, que tampoco es que sea súper grave, ¿eh? Entonces, a ver, jo, pues yo la semana pasada tuve una auditoría y estuve súper nerviosa, una hora y media de examen ahí, un montón de preguntas, esto, esto, lo otro, esto, esto, lo otro. Y bueno, pues eso, me sacaron dos faltas. De hecho, el propio auditor, pues cuando terminó, pues me explicó, ¿vale? Y bueno, pues vale, yo era consciente de que sí, que había cometido dos errores, pero no sé, no era consciente de lo que había detrás. Entonces, luego pasó el fin de semana y bueno, pues he ido a trabajar y bueno, pues claro, mi jefe, mi responsable, pues me ha llamado a su despacho y me ha dicho, ¿Ane, qué pasó en la auditoría? Bueno, pues una de ellas sí que fue una falta leve, pero la otra, pues ha sido una no conformidad. Y en un principio, pues iba a ser una no conformidad grave, pero al final han conseguido que sea una no conformidad leve. Y bueno, claro, yo me he quedado, o sea, me he quedado como a cuadros porque al final ese error que he cometido era una tontería. Era una tontería que podía, es que no tenía que estar mal, o sea, porque era una chorrada, una chorrada. Es increíble a veces por una tontería la repercusión que puede generar, ¿vale? Y claro, yo he empezado a justificarme y a decirle, ojo, es que esta persona hizo esto, entonces eso ha desencadenado a que yo no lo tenga bien y tal y cual. Y me ha dicho, bueno, no te justifiques. Y es verdad, al final yo soy la responsable del laboratorio. Entonces, yo soy la responsable, yo tengo que asumir, aunque otra persona haya desencadenado este error, soy yo la responsable, ¿vale? Entonces, es mi culpa y punto. Entonces, pues bueno, pues he cometido un error y me ha dado mucha, 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 mucha rabia. Y me ha dado mucha rabia, pues porque al final, pues mi jefe, pues me ha dicho, ojo, pues que, jo, Ane, que no me esperaba esto de ti. Ojo, yo en estas circunstancias lo daba todo, o sea, no esperaba que pasara esto, ya sabes que yo confío mucho en ti y tal, y yo pensaba que tú haces todo bien, entre comillas, tal y cual. A ver, entonces, claro, yo al oír esas palabras, me he venido abajo, me he venido abajo y me he puesto a llorar. Pues porque yo soy súper sensible, a ver, que no me he puesto a llorar ahí como una magdalena delante de él, no, 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 ¿vale? Luego, cuando ya he ido a mi despacho, a mi sitio, en el laboratorio, yo estaba sola en ese momento, entonces ahí en el laboratorio, luego ya sí que me he puesto a llorar como una magdalena. Es que yo soy muy llorona, ¿vale? Hacía tiempo que no lloraba, entonces yo creo que eso ha hecho que yo me desahogue. A mí de vez en cuando me gusta llorar, ¿vale? Viene muy bien. Entonces, me ha dolido mucho, pero no por él, por las cosas que decía, porque mi jefe tenía razón, ¿vale? Me ha dolido mucho, mucha rabia, me ha dado mucha rabia porque yo, es que ha sido una tontería, por una tontería, por no haber mirado una chorrada, una tontería. Y, claro, le he decepcionado y me lo ha hecho ver y, claro, yo a él, a él no le culpo nada, ¿no? Es su trabajo y él es como se ha sentido y es lo que tiene que decirme. O sea, yo quiero dejar claro que, o sea, para nada, o sea, he cometido un error, hay que asumir cuando uno comete errores y hay que aprender de ellos para que no vuelvan a pasar, ¿vale? Entonces, yo no soy perfecta, también cometo errores. Qué difícil es llegar a todo en esta vida, qué difícil. Y la verdad es que en ese sentido, a ver, yo tengo un jefe que es encantador, o sea, me deja coger fiesta, vacaciones, cuando yo quiero, me deja hacer cambios para que pueda coincidir con mis hijos. Si algún día tengo que llevarle al médico a mi padre o a mis hijos, no hay problema. O sea, yo no tengo nada en contra de mi jefe, al contrario, siempre le digo que no se vaya, o sea, que no se vaya, por favor, porque yo con él me llevo fenomenal y, vamos, y, pero bueno, pues, al final, pues eso, se ha sentido como defraudado, tal y cual, y yo me he venido abajo. Yo me he venido abajo, me he puesto a llorar, me he puesto a llorar. Y, bueno, pues estoy en plan de bajón, estoy en plan de bajón porque digo, joder, qué mierda, qué mierda, esta situación, que no tendría que ser, o sea, y claro, ha venido a casa y ha hablado con mi marido y no sé qué y me dice, Ane, no llores, es una tontería. Ya, claro, qué fácil se dice desde fuera, ¿no?, que es una tontería. Claro, para vosotros igual os estoy contando esto y diréis, joder, Ane, que tampoco es para tanto mujer, que no se acaba el mundo. Y es obvio y evidente que no se acaba el mundo, ¿vale?, soy consciente y que cuando pasen unos días, pues igual lo veo de otra forma, pero ahora lo veo como, joder, que, que mal. Porque por mi culpa, no es que, claro, yo si cometo un error y solo repercute en mí nada más o en mi familia, pues ya está, pues queda ahí, pero un error mío en este caso repercute en otra persona o en otra entidad, en otro proceso, en este caso en mi empresa, joder, pues es que duele, duele y fastidia. Bueno, a ver, os tengo que decir que la auditoría fue bien, ¿vale?, el resultado de la auditoría fue buena, hemos tenido unas cuantas no conformidades, pero muy pocas y el resultado fue bueno y de hecho nos felicitaron porque la auditoría, pues ha estado bien, ha estado bien, muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, que tampoco me voy a fustigar, que en otros departamentos también han sacado alguna no conformidad y, claro, yo digo, pues me consuelo con eso un poquito, ¿vale?, que no he sido la única que he fallado, ¿vale?, y me diréis, Joane, eso es consuelo de tontos, no te tenéis que consolar, pero la verdad es que, pues a veces, pues un poco reconforta ver que no eres la única que has hecho mal algo, ¿vale?, y nada, chicos y chicos, pues eso, he dicho, me tengo que desahogar, me tengo que desahogar y, bueno, que hoy va a ser un vídeo chapas, ¿vale?, si eso, apagarlo y marcharos porque hoy no voy a hacer blog enseñándoos mis cosas, hoy necesito desahogarme, necesito que me apoyéis un poquito. Pues eso, que al final, pues yo tengo un, en el trabajo, pues tengo un cargo de responsabilidad, ¿vale?, no soy, pues el operario que está en máquina cargando, haciendo tal, no soy la persona de la limpieza, al final sí que tengo cierta responsabilidad, entonces tengo cierta presión en hacer todo bien, ¿vale?, y, a ver, pues tengo jornada reducida y hay veces que no llego, pero bueno, a ver, que eso no es justificación. A ver, no quiero menospreciar otros empleos, ¿eh?, es que tengo que tener mucho cuidado con lo que digo porque luego la gente se siente ofendida. A ver, yo tengo un, yo, a ver, yo soy química, soy doctora en químicas, soy responsable de laboratorio, gestiono, gestiono un laboratorio y, bueno, pues es el trabajo que tengo, he luchado toda la vida, he estudiado un montón, me he esforzado un montón, he hecho un montón de exámenes, entrevistas para conseguir, pues el puesto de trabajo que tengo, ¿vale?, con eso no quiere decir que los demás trabajos sean malos, ¿eh?, que la gente no se sienta ofendida, por favor, aquí todos necesitamos de todos, hasta el barrendero que está en la calle barriendo, fontanero, los científicos que están sacando vacunas, todos, ¿vale?, todos los trabajos son dignos y eso que quede claro, ¿vale?, pero bueno, ahora os estoy hablando, en este caso, de mí, del puesto de trabajo que tengo y eso, pues al final, pues tengo cierta responsabilidad y, bueno, pues a veces, pues eso, cierta presión y no me puedo relajar en algunos momentos y, por lo visto, pues me he relajado en algo y he cometido un error, bueno. Y, pues eso, muchas veces, pues es muy difícil llegar a todo, pues porque no solo soy una mujer trabajadora, también soy madre, soy esposa, soy hija, amiga, entonces, pues eso, muchas veces, pues es muy difícil, es muy difícil llegar a todo y tengo momentos de estrés, de bajón y, bueno, pues ahora, hoy, pues venía en el coche de trabajar y sentía que había tocado fondo, me he venido como, he venido como muy, ostras, hacía tiempo que no sentía esta sensación de sentirme mal, de sentirme de bajón total y decir, ostras, y, bueno, a veces, pues también viene bien estas situaciones porque, bueno, pues aprendes, aprendes de los errores, evidentemente, hay que intentar no cometer errores, pero de los errores aprende y ya está, y no queda otra, y sacar fuerzas y para adelante, para adelante, o sea, yo, en ese sentido, la verdad es que soy bastante fuerte, al igual que me hundo y lloro porque soy muy llorona, ¿vale? Yo, enseguida, me emociono un montón con cualquier anuncio de televisión, con las películas de Titanic, Dirty Dancing, Ghost, el diario de Noah, las he visto 80 veces, pero da igual porque lloro siempre, porque soy muy sensible, entonces, al igual que lloro, pues luego reflexiono y me vengo arriba también, digo, venga, Anne, para adelante, para adelante, y yo soy una persona que, que dejo el pasado atrás, dejo el pasado atrás y me olvido del pasado y miro hacia adelante, no sé, la vida, la vida me ha enseñado a ser así, yo he pasado situaciones muy difíciles en mi vida, una es la muerte de mi madre cuando estaba embarazadísima de Ñigo, de ocho meses, ¿vale? Y así tengo otras experiencias en las que he pasado muy mal, yo ya sabéis que soy adoptada y también recuerdo de pequeña, con nueve años, un episodio malo de que me enteré que era adoptada en el colegio, ¿vale? Y no por mis padres, y eso en su momento sé que lo pasé muy mal, pero eso, a ver, os he puesto dos experiencias malas que he tenido en mi vida, tengo algunas más, pero que bueno, que las voy a reservar para mí, pero yo no sé, mi cerebro, pues, lo supera, lo olvida o lo deja aparcado, ¿vale? Soy consciente de que ha habido estas experiencias malas, pero yo miro hacia adelante, yo miro hacia adelante, intento que no me afecten y con el paso del tiempo me he hecho súper fuerte, me he hecho muy fuerte, y a veces me he hecho tan fuerte que a veces me asusto y a veces, o sea, también me he vuelto un poco más orgullosa, más tal, a ver, luego he desarrollado ahí otras partes de mí, pero eso, que soy positiva, ¿vale? Y de todos, yo siempre digo que de todos se sale y hacia adelante, de todos se sale y no pasa nada, de todos aprende, ¿vale? En esta vida, entonces yo a todas os animo a que, a que miréis hacia adelante, se mira atrás nada más que para coger impulso y no pasa nada, si has cometido cosas mal. Y hay que tener ilusiones en esta vida, yo siempre pienso que, yo pienso en cosas que me gustaría que pasaran y me ilusiono con esas cosas y eso es como mi fuerza motora para seguir adelante e ilusionarme y no, y hay que ilusionarse por las cosas y, venga, las cosas negativas hay que dejar de lado, es que la vida, la vida nunca, no es fácil, bueno, habrá gente que, que tenga las cosas más fáciles, pero en general todo el mundo tiene problemas, en todas las casas se cuecen habas y todos tenemos problemas, o sea, y la vida, la vida te va poniendo obstáculos sin, sin que tú los pidas, ¿vale? Y, bueno, pues ya os conté también que para nosotros no está siendo fácil porque, bueno, porque mi marido también pues trabaja mucho, mucho, mucho y, bueno, pues ahora vamos a ver si ese tema también lo vamos solucionando, ya, ya os actualizaré más adelante ese tema porque, bueno, eso de momento se queda aparcado y, y nada, chicas y chicos, que, bueno, pues yo, yo, la verdad es que para mí el contaros, el, yo luego soy una persona que eso, que, que me encanta expresar mis sentimientos, a mí me gusta, yo, una cosa buena que tengo es que, que me gusta, eh, soltar lo que tengo dentro, necesito hablarlo con los, con los míos, con los queridos, expresarme, yo no soy de las que guardo, guardo mis sentimientos, yo, la verdad es que soy, cuento las cosas, a mí eso me ayuda a, a sentirme mejor, hay gente que es más reservada y que lo esconde todo y, y yo pienso que no, ¿no? Hay que, hay que ser un poco contar las cosas, no pasa nada, bueno, es mi parecer, ¿vale? A mí, a mí esto me hace sentirme mejor, a mí me encanta socializarme, estar en el parque con otras madres, contar mis cositas, me encanta hacer estos vídeos, me desahogo y, y, a ver, entiendo que a veces, pues igual hay que reservar cosas para ti, no contar cosas tan íntimas y hay veces que me paso y que igual cuento cosas que son íntimas mías o de mi familia y, y, y a veces, pues, eh, digo, ostras, pues, mmm, o hay, viene mi marido y me dice, Anne, pues cuidado con lo que dices, no cuentes esto, no cuentes lo otro, pero yo soy de las que, de las que pienso que no pasa nada por decir las cosas, eh, hay que desahogarse, no, no sé, no pasa nada y hablando se entiende la gente, pero bueno, también ese es uno de mis errores, es ese que muchas veces, pues, mmm, digo lo que pienso, cuento las cosas y luego, pues, meto la pata, pero bueno. Ay, yo creo que ya me estoy, me estoy desvariando mucho de, de, de lo que es, eh, de lo que viene siendo el vídeo, ¿vale? Y eso, que estoy de bajón, he llegado a casa y he llorado con mi marido un poquito también, pero bueno, ya está. Y, y nada, hay que enfrentarse a lo que ha pasado, que es verdad que tampoco, no he matado a nadie, no he hecho nada grave, o sea que bueno, pa'lante, chicas y chicos, y nada, ya, eh, enseguida voy a prepararme para ir a por los niños, no, por cierto, que ya, eh, brevemente vamos a ser 3.000 personas en, en esta comunidad, 3.000 suscriptores, madre mía, cuánta gente, ¿quién me iba a decir a mí hace un año cuando, cuando empecé con esto? Bueno, pues eso, eh, ya, pues algunas me estáis proponiendo que haga otro tipo de vídeos, hay alguna que me ha dicho, oye, Anne, que vendes ropa en vintage, eh, ¿por qué no haces un, un vídeo sobre cómo vender ropa en vintage, tal y cual? Y he estado pensando, he dicho, ojo, pues realmente sí que vendí una chaqueta, yo creo que fue la primera semana que entré, pero esa red social la tengo totalmente abandonada, como Wallapop, que tenía un montón de cosas en venta, y sé que tengo un montón de mensajes para leer, pero lo tengo totalmente abandonado, porque no llego, es que no llego, entonces, eh, esa persona que me dijo que hiciese un vídeo sobre vintage, pues yo, de momento, no lo voy a hacer porque no tengo mucha experiencia en ello, y creo que en YouTube hay un montón de vídeos, yo, de hecho, pues, eh, vi un montón de vídeos para, para, para aprender, eh, el uso de vintage, vintage es una aplicación que te ayuda a vender ropa, ¿vale? Y alguna otra cosa más igual, pero sí me podéis proponer, pues algún otro vídeo que os haga ilusión, y luego hay varias que me habéis dicho, oye, Anne, ¿por qué no nos haces un vídeo contándonos cómo os conocisteis tu marido y tú? Tu señor esposo y tú. Y, bueno, yo creo que alguna vez os he contado así, muy brevemente, y bueno, podría hacer, podría hacer, pero, eh, bueno, esa la apunto, ¿vale? Algún día, algún día, igual le engaño a mi marido y le digo, oye, ¿por qué no hacemos un vídeo juntos algún día? No creo, no creo que pase, no creo que pase, pero, bueno, sí, sí se me ha ocurrido hacer un vídeo sobre el día de nuestra boda, y entonces, eh, tengo que tirar de hemeroteca, coger vídeos, no sé qué vídeos tengo, fotos y tal, entonces, así como un regalo, o, bueno, a mí me hace ilusión hacerlo, ¿vale? Ya que he llegado a los 3.000 suscriptores, pues, me apetece haceros algo especial, y a mí me hace mucha ilusión tener un vídeo sobre el día de mi boda, cómo nos casamos, y luego, bueno, pues, en ese vídeo os puedo explicar brevemente cómo nos conocimos, cuántos años llevamos, y cómo nos casamos, qué tipo de boda hicimos, eh, y, bueno, eh, vosotras, y vosotros, ¿qué creéis? ¿Que me casé por la iglesia o fue una boda civil? Igual, alguno de vosotros ya lo sabe, no sé si en Instagram lo tengo puesto, en Facebook, en Facebook, antiguamente sí que ponía un montón de fotos y tal y cual sobre mi vida personal, no sé si las tengo borradas o no, eh, Facebook no lo uso, ¿vale? Sí que lo uso, sí que lo uso, pero más que todo para promocionar los vídeos de YouTube, y poco más, es Instagram la que uso, lo que pasa es que Instagram empecé a usarlo hace poquito, entonces no tengo fotos de hace un montón de tiempo, aunque sí que tengo puesto alguna foto de mi boda, yo creo que en Instagram tengo alguna foto de mi boda, si lo veis sabréis si me casé por lo civil o por lo, o por la iglesia de blanco, bueno, pues eso, que me apetece haceros este vídeo sobre el día de mi boda, así como regalo de que hemos conseguido ser 3.000 suscriptores, guau, qué pasada, y a ver si, es que, claro, este tipo de vídeos tienen más edición, montaje, tal y cual, entonces me va a llevar trabajo, voy a empezar ya a prepararlo, todavía no somos 3.000, hoy he mirado y éramos 2.996, o sea que todavía, pero yo creo que ya, igual, esta semana ya llegará a los 3.000, y bueno, me apetece haceros ese vídeo bonito, ¿no?, del día de nuestra boda, que estará ahí mi madre, mi padre, me hace ilusión tener ese vídeo, bueno, y nada, chicas y chicos, que me podéis proponer otro tipo de vídeos que os apetezcan, yo os grabo vlogs porque para mí es lo más sencillo, contaros mis cositas, mi día a día, tal y cual, pero bueno, se pueden hacer otro tipo de vídeos, y nada, chicas y chicos, que yo creo que ya os he dado suficiente chapa, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, me hacéis mucha compañía, me siento apoyada, a mí esto me reconforta, o sea, sois geniales, de verdad, y nada, que lo dicho, muchas gracias por estar ahí, espero veros en el próximo vídeo, y ¡Aguu! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!